Dios le bendiga a mis hermanos, habla el pastor y adorador cantante del Señor, César Darío. Y quiero continuar con el estudio que hemos estado dando de las huellas de Jesús en Jerusalén, hablando del Gexemaní y de la resurrección en esta oportunidad. Y quiero leer brevemente las sagradas escrituras en el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, del versículo 5 en adelante. Pero el ángel del Señor, pero el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, vení, ve el lugar donde puesto el Señor. Señor, eí pronto y decí a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis, ya os lo he dicho. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícenos y cúbrenos con tu sagrada palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, en el Gexemaní, Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a orar, vamos a aclamar. Le dijo al primer grupo, ustedes se quedan aquí, y de ellos tomó a Juan, a Jacobo y a Juan, y se fue en el jardín del Gexemaní, en un lugar más privado, y clamando allí, le dijo a Jacobo, a Pedro y a Juan, ustedes también van a aclamar aquí, y yo voy a estar allí en oración. Pero dice la Escritura, que él, cuando regresó, estaban dormidos, fatigados. Y hay un mensaje poderoso en el Gexemaní, de parte de Dios. ¿Qué significa Gexemaní? De la palabra hebrea, Gatsémení, no lo sé pronunciar. Pero la palabra Gexemaní significa, está dividido en dos. Gat, o G-A-T, significa prensa. Y Gexémení, significa lagar. ¿Qué es un lagar? ¿Y qué es la prensa? En Israel, en aquel tiempo, la oliva era tratada en una prensa de piedra, triturada, para sacar el aceite de oliva. Bendito sea Dios. El lagar era a donde era triturada la uva. Gexemaní era la prensa y el lagar. Literalmente, a donde Dios estaba, aleluya, pasando a Jesús por la prensa y por el lagar. Era allí un lugar con flores, un lugar muy hermoso, un andil muy bonito, pero su significado era un proceso terrible para poder extraer tanto el aceite de oliva como el vino. y allí la uva dice, yo soy la vi verdadera en el Evangelio, que de hecho escribí una canción que va a salir muy pronto. Amado hermano, yo soy la vi, es decir, yo soy el racimo de uva. Aleluya, él era la vi, él era la uva y era la oliva. Y les dice a ellos, ustedes tienen que ser procesados, pero tienes que orar y velar para poder enfrentar lo que se viene, para poder enfrentar la prensa, para poder enfrentar el lagar. Si tú no estás, aleluya, en oración y velando, es decir, velar significa ojos abiertos y orar significa hablar con Dios. Si tú tienes los ojos cerrados, tú no puedes comunicarte con Dios. Tú tienes que estar despierto en el Espíritu. Amado hermano. Y el Señor clamó, lloró por ellos, pero también clamó por nosotros. Jesús fue llevado ante el concilio allá en el templo para ser juzgado. Fue llevado ante Pilato. Fue llevado ante Herodes. Él se lavó las manos, aleluya, y le condenaron a la pena capital, a la pena de la cruz. Oh, y fue llevado, aleluya. Dice la Escritura que le seguía una multitud. Le seguía una multitud a mi Señor enardecida. Una multitud que siete días antes, cuando Jesús entraba en Jerusalén, ellos lanzaban sus mantos, lanzaban hojas de olivo, ramas de olivo, ramas, aleluya, de los árboles, de palmeras. Y cantaban, decían, oh, sana, bendito, oh, hijo de David, que vienes a Jerusalén y iba montado en un pollido, iba montado en aquel animal, bendito sea el Señor, el Rey de Reyes y Señor de señores. y Jesús, oh, gloria a Dios, lo mandaron a la cruz. Y dice la Biblia que tomaba esa gente que gritaba, oh, sana, bendito al Rey, bendito al Hijo de Dios, gritaban, crucifíquenle. Ellos gritaban, crucifíquenle. Y Jesucristo llevaba aquella cruz y le seguía aquella multitud enardecida, aquellos que comieron panes, aquellos cuatro mil, aquellos cinco mil que vieron los peces, aquellos que vieron los milagros, aquellos que vieron la gloria de Dios, pero que no creyeron. Amado hermano, qué triste, qué cosa, qué privilegio tan grande de ver la gloria de Dios y que no puedan mirarla. con los ojos del alma, sino con los ojos de la cara. Y dice la escritura que se cayó a tierra y su y su su cruz cayó y tomaron a Simón de Sirene y llevaba aquella cruz. Llegaron al Calvario y fue crucificado al que estaba en la derecha, al que estaba en la izquierda y uno de ellos menospreció y descalificó a mi Señor. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro le decía tú eres un asesino, tú eres culpable, pero qué ha hecho él solamente hablar de la vida, hablar de la esperanza. Le miró y le dijo Señor, ten misericordia de mí, acuérdate cuando estés en tu reino. Amado hermano, Jesucristo fue crucificado, dice la Biblia que no le tocaron sus huesos, su sangre derramada caía de la cruz, su sangre caía por la cruz, fue desfigurado el cuadro clínico para describir todos los desgarres de su cuerpo, todos los maltratos que le hicieron al Señor. No tengo la palabra para yo poder explicar eso, pero lo que sí te quiero decir que murió, oh gloria a Dios, muere y lo llevan al sepulcro y estando allí, aleluya, los sumos sacerdotes pagaron a los soldados porque ellos sabían, sabían que iba a resucitar, pero sabe una cosa, mi amado hermano, le pagaron para que dijeran que fueron los apóstoles que robaron el cuerpo, si es que resucitaban porque ellos no creían, amado hermano, y dice la Biblia que al tercer día un estruendo, la tierra se estremeció de tal manera, amado hermano, que aquel temblor, aleluya, tocó las fibras de aquellas piedras, lo profundo de aquel lugar y hubo un terremoto que se desmoronaron las piedras, aquello fue tremendo y aquellos soldados asustados, temblorosos, llenos de pánico, les cobró temblor que ellos en ese momento no tenían fuerza para valerse de sí mismo y algo que me impresiona aleluya que el ángel la iluminación del cielo dice la Biblia que parecía un relámpago estaba totalmente iluminado el ángel y se sentó en la piedra y llegaron aquellas mujeres María Magdalena llegaron aquellas hermanas allí como de costumbre para visitar la tumba y ungir a mi señor cada mañana y el ángel le dice a qué buscáis qué buscáis buscáis a Jesús el que fue crucificado él ha resucitado buscáis entre los muestros al que vive no él está vivo él ha resucitado ve y da las buenas nuevas a los discípulos Cristo vive él resucitó amado hermano para darnos la esperanza de la vida eterna él resucitó para decirte y darte un mensaje que él le da vida a tu alma él le da vida a tu ministerio él le da vida a tu casa él le da vida a tu familia él va aleluya a donde está Jesucristo no entra la muerte porque él es la resurrección y la vida amado hermano te quiero decir que él resucitó con un propósito para demostrarte que él le dio la vida dio su vida para tomarla nuevamente y dárnoslas a nosotros él fue a la cruz para que tú vivas y demostró que él es el hijo de Dios y quiero concluir amado hermano diciéndote que él está vivo y que viene viene pronto no te rindas el mensaje del jexemaní que le dijo a los apóstoles velad y orad es decir ten tus ojos abiertos y orad es decir habla con mi padre que está en los cielos que semaní significa prensa ese es el proceso de Dios tú tienes que ser pasado por la prensa y por el lagar como pasó tú quieres vivir la vida cristiana normal sin pasar el proceso oh gloria a Dios tenemos que pasar el proceso para ver la gloria de Dios que Dios te bendiga rica y poderosamente y nunca se te olvide adorador de Dios que tu vida sea un canto de adoración al todopoderoso que Dios te bendiga no te rindas y recuerda él ha resucitado celebra lo Cristo vive que Dios te bendiga gracias Señor por esta palabra te pido que nos bendiga si nos guarde en el santo nombre de Jesús muchas gracias aleluya